Un ruido de pájaros Lloró la montaña y el pájaro león Y el lucero en la aurora sembró El sudor de tu frente y creció Encínica el amor, nuestra liberación Capitán y Timón, callacán de mi pueblo Y seguís disparando con tus ojos azules Emboscando al dolor sin temor a morir Enseñando a matar, a leer y a escribir Con el Danto y Pedro, Benjamín y Celedón Con Raudales y Claudia y Sandín Y los miles de niños caídos Y los miles de muertos que nunca murieron como vos Te mataron cien veces Y cien veces temblaron Los cobardes al verte Nuevo y multiplicado En Bocay y Sinica En Raiti y Pancasán En un niño aprendiendo a soñar Un maestro, un hombre en un volcán Un puñado de luz Un cuaderno, un arado, un fusil Un ejército y pueblo empeñado en parir Una patria madura y feliz Un poder popular Un bar No, 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 no Hicendo la dimensión Un bar